Hola amigos de youtube, un saludo para todos ustedes, acá estamos de nuevo con otro vídeo, en esta ocasión les vengo a mostrar algo a pedido de algunas personas que me lo pidieron, si ustedes siguen, para los que siguen mi canal, fíjense que yo hice algunos vídeos de automáticos de tanque, en donde les mostré cómo hacer un circuito automático de tanque sencillo, con un contactor, y después ya fuimos avanzando un poquito más y les mostré cómo hacer uno con con relevo, y creo que hay algún otro más, pero hubo gente que me pidió que quería hacer el mismo circuito, pero sin contactor ni nada, quería contar directamente el motor al mismo circuito, pero eliminando el contactor, y me pareció viable, ya que los automáticos, como este que ustedes ven colocado acá, traen especificado, que pueden llegar a aguantar hasta medio HP, o sea que pueden conectar un motorcito y para alguna otra utilidad puede llegar a venir bien, ya sea un cisterna o lo que sea, entonces yo lo que hice fue diseñarles un circuito, espero que se esté viendo bien ahí, se los voy a mostrar, este es el circuito que yo les diseñé, como hago siempre, en cada circuito que yo les hago, les muestro, este, les muestro, el circuito para que ustedes lo vean, perdón, para que ustedes lo vean, ustedes lo van a poder, lo van a poder descargar, o me lo piden a mí, y yo se los mando, solo tienen que pasar un email y pedírmelo, y yo se los mando, y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es montarlo, para ponerle, para poder hacerlo con automático, parada, o sea en neutro, y en manual, tenemos que usar las mismas llaves que usamos para el otro video, que fue una llave conmutadora como esta, el problema que se me encontró a mí, o que se le puede encontrar a ustedes también, de hacerlo con esto, es que, es muy comprimido, y por ahí, un cable con otro se puede llegar a tocar, y es, para ahí, puede hacer un poco peligro, y yo les recomendaría que en vez de usar esto, usen una llave como esta, una llave como esta, que fue la que usamos, una llave inversora, con, la única diferencia es que yo le tapé tres contactos, porque lo que vamos a usar son seis, nada más, esto es una llave de nueve contactos, tiene tres, seis, nueve, nosotros lo que vamos a usar es una llave de seis contactos, que vienen en el mercado, las van a encontrar, y se consiguen más comúnmente que esta, pero bueno, yo para poder hacer el video, le tapé acá, para simular que sea una llave de seis contactos, y no una de nueve, que vendría a ser igual, que esto que nosotros tenemos acá, exactamente lo mismo, que esto que nosotros tenemos acá, nada más que un poco más grande, y se le va a resultar más cómodo, igual, si alguno se puede inventar la manera de poder conectar acá, sin que se toque, ni aislarlo, lo pueden hacer, adelante, yo para hacer revisar el video, me resultó más fácil, y más cómodo, poder hacerlo en esta llave, que va a ser un poco más cómodo, y corro menos riesgo de, un shock eléctrico, o de que se me provoque un corto, entonces esta la vamos a dejar de lado, como dice el plano, lo primero que vamos a hacer, es poner los 220 al medio, fíjense que yo tengo conectado, en una térmica, que la térmica está cortada, y lo tengo identificado por colores, el marrón vendría a ser la fase, y el celeste vendría a ser el neutro, lo voy a hacer acá, lo más cerca de ustedes posible, para que ustedes, para que se vea, ya que hay algunos que me han dicho que, no se ve, o que no se aprecia, entonces, voy a tratar de hacerlo lo más, cerca posible, acá, igual de cualquier manera, les comento, yo a ver si hago alguna modificación, tengo ganas de hacer una modificación en la cámara, para que la cámara me pueda enfocar más de acá arriba, y, que no pase esto, de que, bueno, de repente hay gente que me dice, que no se termina de apreciar bien, por ahí lo que estoy conectando, entonces, estos dos, que son los de la alimentación, la alimentación está cortada ahora, tengo la térmica cortada, vamos a ponerlo en el medio, tengo el marrón que es fase, y el celeste que es neutro, lo vamos a poner ahí, lo vamos a poner ahí, y lo vamos a apretar, yo le puse el cable de 2 milímetros y medio, es un poco rebelde el cable de 2 milímetros y medio, bien, pero va a entrar igual, vamos a poder poner igual, ahí está, ahí entró, ahí, y, y ahí lo apretamos bien, acá se puede trabajar mucho más cómodo, entonces, como ustedes pueden ver, queda, los dos veinte que vienen de la llave, que vienen de la térmica, quedan conectados al medio, entonces, para el punto manual, ¿qué vamos a hacer? lo vamos a poner en el motor, los dos del motor, lo vamos a poner directamente acá, recuerden que esta llave conecta, en un punto de acá para acá, y en otro punto de acá para acá, y aparte tiene el punto cero, lo recuerdo por si, alguno no, no vio otros de mi video, no lo sabe, les recuerdo como es que trabaja la llave esta, entonces, vamos a meter un puente también, entonces, estos dos, que son los que vienen del motor, de este motor que tengo acá, lo vamos a poner en la posición directa, lo vamos a conectar acá atrás, lo vamos a abrir, y lo vamos a conectar acá atrás, lo vamos a poner en la fase acá, siempre lo hago, ustedes ven, fíjense que yo voy a ir haciendo, tratando de respetar, bien los códigos de colores, por el, porque siempre hay gente, que me ha retado, por no respetar los colores, y bueno, entonces, uno va aprendiendo, a medida que va avanzando, va, va aprendiendo, y bueno, la gente, de alguna manera, nos hace ver los errores, que por ahí a lo mejor, uno pasa por alto, o, nos toma como obvio, entonces, en esta posición, yo sé que, esto va a conectar, de acá para acá, y el motor va a arrancar, manual, como yo lo conozco en la corriente eléctrica, lo que tengo que hacer ahora, es la parte automática, que es esto que viene acá atrás, entonces vamos a aflojar acá, y vamos a hacer así, este como va, como este, es la fase, este es el neutro, el neutro va a ir colocado, directamente al motor, entonces ahí es donde yo voy a poner el puente, que lo voy a colocar, desde acá, desde esta terminal, que viene del motor, de esta terminal de acá, que viene del motor, lo voy a puentear, con la terminal de, que voy a hacer, el automático, entonces, vamos a aflojar acá, voy a aflojar acá, vamos a conectar acá, en este, acá no digo números, porque esto no tiene números, porque hay gente que también, me ha llamado la atención, por el hecho de que, no nombro los números, el tema de los contactores, y eso, pero bueno, acá no nombro el tema, de los números, porque esto no tiene números, si, nos guiamos por conexiones, cuando estemos trabajando, con un contactor, tratar de tener, esa precaución, entonces voy a hacer el puente, de acá, hasta acá, pero no lo voy a apretar todavía, entonces yo sé que este, al venir para acá, cuando conecte para acá, el neutro ya va a estar conectado directo, bien, este, vamos a apretarlo por ahora, este, este otro, lo que tengo que hacer, tengo, los dos del automático, los dos del automático, que yo también respeté, el código de colores, el automático trae, tres cables, trae uno negro, uno celeste, y uno marrón, el marrón no lo traje, porque es para el cisterna, tengo el celeste, y tengo el negro, el negro se vendía a ser el común, el que viene a ser común, para los dos, o sea, si ustedes conectan, solamente el elevado, es el celeste, y si conectan solamente el cisterna, sacan este, y ponen el marrón, que es el que yo no traje, porque no lo vamos a usar en este momento, entonces, que voy a hacer, el común, yo lo voy a poner, acá, que es el que, no, perdón, el común lo voy a poner, está bien, miento, lo voy a poner acá, va a quedar bien, es igual, yo para dar una prolijidad, por eso me confundí, pero es igual, lo voy a poner acá, es exactamente lo mismo, no va a cambiar, absolutamente nada, lo vamos a poner ahí, y este otro, lo voy a poner, en el de la fase, que va al motor, que es este, ahora les voy a explicar, van a ver que es exactamente lo mismo, yo lo voy a poner acá, y lo voy a apretar, esto vendrá a ser como si fuera, una llave de un punto, es exactamente lo mismo, los dos de estos, hay un punto, que es el común, y el otro punto, que es el que switchea, pero es exactamente lo mismo, yo para darle, cierta prolijidad, y que, de repente, pero me llame la atención, yo creo que ahí, quedó, lo más prolijo posible, y estoy tratando de respetar, todo lo que me han, sugerido, me han criticado, y creo que se está viendo bien, y se está entendiendo bien, que fue lo que hice, puse los dos, los dos de la línea, que viene de acá, de la térmica, los puse al medio, en estos dos puse, los dos del motor, que son estos dos que están acá, creo que se pueden ver, el neutro, acá, lo puenteé, ¿por qué? porque cuando la llave trabaje, para este lado de acá, el neutro va a quedar directo al motor, y, la fase cuando pase acá, primero va a ir al automático, a este, y por el azul, viene, y alimenta el motor, entonces, lo único que nos queda ahora, es probarlo, yo la voy a dar vuelta a la llave, de alguna manera, como para que no, me tirone los cables de ningún lado, ahí, la voy a dar vuelta, entonces, ustedes por la conexión, se pueden dar cuenta, yo sé que en esta posición de acá, tengo, esta posición de acá, tengo el manual, y acá tengo el automático, entonces, la llave recuerden que, cuando yo, la llave la tiro para acá, estoy conectando, el contacto, estoy conectando el contacto, el contacto de acá, cuando la tiro para acá, conecto este contacto, cuando la tiro para allá, conecto este otro, entonces, cuando yo la tire para este lado de acá, va a estar el manual, vamos a probarla, le voy a dar a la térmica, y, yo la voy a tirar para abajo, y sé que va a estar el manual, ustedes ven que arranca el motor, y si se le doy a esto, no corta absolutamente para nada, porque es porque está en manual, lo voy a pasar, al punto cero, donde se para, y ahora lo voy a poner para arriba, que vendrá a ser el punto automático, se arranca, ¿por qué arranca? porque está en automático, bien, yo lo levanto, el motor se para, cuando vuelve a pedir, vuelve a arrancar el motor, y, lo pongo de vuelta, en el punto cero, bueno amigos, espero haber cumplido con, que se haya entendido bien, que ustedes hayan podido ver bien las conexiones, tratar de ir reduciendo lo menos posible, la gente que me ha dicho, que no ha podido ver, que la verdad, me apena, porque yo, la intención mía, por eso decidí, que voy a hacer una modificación en la cámara, para que trabaje más arriba, más arriba de lo que hago, la intención mía, es que, todos puedan ver, y todos puedan entender, espero, haber tratado, eso, y salar un poquitito, y espero que el circuito, les haya servido, sobre todo a las personas, que me pidieron, que les hiciera el circuito, para mostrar, porque no saben, que querían saber, cómo hacerlo sin contactor, como sugerencia, antes de despedirme, les quería decir, creo que ya en un momento, en otro video, se los dije, a lo largo de, todos los videos, que yo hago, creo que, ya se los había explicado, traten ustedes, de ir razonando, los circuitos que hacemos, y el funcionamiento de, como yo les expliqué recién acá, cómo es que funciona todo esto, para que, para que este tipo de modificaciones, las puedan hacer ustedes, que en algún momento, se animen ustedes, a hacer este tipo de modificación, o sea, pasarlo de un circuito de contactor, a un circuito, básico, sin contactor, como fue, que hice yo acá esto, lo digo, porque me parece que es bueno, y ayuda, a que ustedes puedan aprender, bueno amigos, esto es lo que, yo les quería mostrar, mientras, estoy preparando, otro video ya, para poder volver a subir otro video, mientras fui preparando aquel, justo, revisé la cuenta el otro día, y me salió que, me volvieron a preguntar, por este, por este, por este circuito, y espero haber cumplido, amigos, les mando un abrazo grande, un saludo, suscríbanse, compartan, denle, like, y, a la campanita, para que les esté avisando, cuando yo estoy subiendo el video, y bueno amigos, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, chao amigos, gracias eh, y, 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 Gracias.